Entrevistas, información universitaria, movilidad, academia, sector productivo, en este turno, quédate con nosotros la próxima media hora. Bienvenidos, este es tu turno, la invitación es para que nos acompañe desde este momento y durante la próxima media hora. Ahora estaremos hablando de temas importantes referentes a la División de Química de la Universidad Tecnológica de Tabasco. El día de hoy estamos transmitiendo totalmente en vivo en el edificio número 8, donde están albergadas justamente las instalaciones de 102.5, la perfecta armonía de tus sentidos. Y bueno, me da muchísimo gusto saludar en este turno a Eric Javier Frías Hernández. Él es egresado de la Ingeniería en Tecnología Ambiental. Eric, bienvenido. Muchas gracias. También nos acompaña Katia García Silván, también es egresada de la misma carrera. Katia, bienvenida. Gracias, gracias. Y nos acompaña Fabiola Lisbeth García González, quien también es egresada de esta carrera. Vamos a platicar con ellos debido a que estuvieron realizando su estadía en la Universidad Nacional de Colombia, con sede en Bogotá. Así que, bueno, iniciamos con Eric. Eric, ¿cómo surge la idea de ir a Colombia justamente a hacer la estadía? ¿Cómo se enteran ustedes? ¿Hay una convocatoria o cómo surge esta inquietud? Sí, un día caminando por los pasillos de la división, la directora se me acercó a mí y a mis compañeras, invitándonos a participar en una convocatoria que sacó la CNBES, la cual era una beca para ir a realizar una estadía a cualquier parte del mundo, pero con el pequeño detalle de ser de las carreras de energías renovables, de ser de tecnologías de la información y de educación. Ok. Nosotros no teníamos ese perfil, sin embargo, decidimos aplicar a la beca para ver qué salía más que nada, arriesgarnos. Hacer el intento, ¿no? No tenían mucho que perder. Sí, arriesgarnos. Entonces empezamos a solicitar a las universidades de España, Estados Unidos, Francia, Chile, Argentina y Colombia. En Colombia decidimos pedir cartas de aceptación para que la Universidad Tecnológica de Tabasco nos postulara para competir por la beca de la convocatoria que la directora nos habló. Entonces todas nos pedían una carta de aceptación, todos nos pedían una vinculación entre la Universidad Tecnológica de Tabasco y las universidades de los otros países, hasta que en Colombia, en la Universidad Nacional, el ingeniero Fabio Miro Sierra Vargas decidió darnos una carta de aceptación sin tener un vínculo alguno con la universidad. Y es así como... Ahí se creó el vínculo, de alguna manera. Ahí se creó el vínculo y nos mandó carta de aceptación. Nosotros trajimos la carta de aceptación al departamento encargado y la Universidad Tecnológica de Tabasco nos postuló para participar por esta beca. O sea, esperamos resultados, ganamos y fuimos a Colombia. Muy bien. Vamos con Katia. ¿En qué consistía, Katia, esta beca que ustedes obtuvieron? ¿De cuánto era el monto? Si bien esta beca podía cubrir todos los gastos que ustedes tuvieron durante, ¿qué? ¿Cuatro meses en Colombia? Seis meses. Seis meses. O sea, se extendió la estadía porque por lo regular son cuatro meses. Así es. Entonces, pues ahí tuvimos que cuadrar los tiempos entre la Universidad Tecnológica y la Universidad Nacional, puesto que nosotros trabajamos por cuatrimestres y pues ellos semestralmente. Entonces, se acordó con quienes iban a ser nuestros asesores, en este caso académicos, de estadía, para entregarle los avances que podíamos en el tiempo en que nosotros íbamos cuadrando con la otra universidad. En medida que nosotros íbamos trabajando, nosotros enviábamos nuestros avances. Entonces, consistió en hacer nuestro proyecto de investigación. Nos asignaron un proyecto en la Universidad Nacional, a cada uno uno diferente. Y nosotros trabajamos sobre ello e íbamos enviando nuestros avances. Así ellos nos pudieron calificar parcial por parcial. Y después de que terminamos oficialmente aquí en la Universidad Tecnológica, seguimos trabajando todavía dos meses más con ellos para terminar nuestros proyectos ya de lleno, con nuestro compromiso más que nada que teníamos en esta universidad. Muy bien. Vamos con Fabiola. Fabiola, coméntanos, ¿en qué consistía esta beca? ¿Les daban a ustedes económicamente una cantidad? ¿Estaban en el interior de la universidad? ¿Rentaban o cómo fue la logística? Porque prácticamente vivieron seis meses en Colombia, en Bogotá, ¿no? Sí, en Bogotá. Bueno, inicialmente la beca daba una manutención de 14 mil pesos mensuales durante el tiempo que íbamos a estar allí en la universidad. En este caso, para lo que fue el hospedaje, la universidad proponía lugares donde es más seguro alojarse ahí en Bogotá. Y fue que rentamos una vivienda con apartamentos individuales. Y en cuanto a la estancia dentro del laboratorio, pues era trabajar bajo proyectos de investigación. Ok. ¿Estaba donde ustedes vivían o donde ustedes rentaron? ¿Estaba cerca de la universidad? Sí, estaba básicamente a cinco minutos en transporte. En transporte público. Ok. ¿Ustedes ingresaban a la universidad desde qué horas, hasta qué horas terminaba su jornada de estadía? Sí, nuestra jornada era de ocho de la mañana a cinco de la tarde, de lunes a viernes. Y a veces, dependiendo de los proyectos, llegábamos los sábados a avanzar en pruebas de caldera y ese tipo de cosas. ¿Y dónde comían? ¿Dónde...? Generalmente, cerca de la universidad, había lugares donde se daba lo que era desayunos y a los estudiantes. Tenía un poco más de, digamos, esa ventaja de decir, vamos, no tan lejos, para, pues, no hacernos tanto tiempo en ese aspecto. ¿Les gustó la comida? Eh, no tanto. No, no les gustó tanto la comida, ¿bajaron de peso por allá? Algo, lo que pasa que la comida ya no es tan condimentada como acá, entonces es un poco más saludable. Entonces, pronto, simple. Casi. Y la mayoría de cosas que comen es arroz con todo, arroz con carne, y era un poco más, algo estático, todos los días comiendo. Y me traje unos tacos al pastor, no había, ¿verdad? Por favor, nada. No, no, no. Seguramente cuando llegaron a Tabasco ya se fue. Lo primero que hicieron es dejar las maletas e irse corriendo a la taquería. Al mercado Pino Suárez. A comerse unos tacos. Ah, también los de la sierra, en el taco joven, es tan deliciosos. Ya se me antojaron. Bueno, ahora sí, este, vamos a platicar con Eric, vamos a regresar. Eric, nos vas a comentar cuál fue el proyecto específico en el que tú estuviste trabajando. Yo tuve la oportunidad de trabajar con un motor de vapor de émbolo reciprocante para la generación de energía eléctrica. Para la gente que no está tan familiarizado con este aspecto, nos comentas en palabras bastante coloquiales para que lo entendamos. Sí. Regularmente un motor de automóvil, pues, sirve para que un automóvil encienda por medio de una chispa de combustión. Ok. Entonces, lo que se hizo en este proyecto fue agarrar un motor de una Mitsubishi Montero, 1992, adaptar los pistones conectados a unas válvulas y por medio de vapor que esas válvulas se movieran. ¿Cuál era lo diferente? El motor de combustión interna funciona con chispa. Ahora nosotros lo adaptamos para que funcionara con vapor. El motor estaba conectado a un generador eléctrico y por medio del movimiento mecánico se cargaba el generador eléctrico y producía alrededor de 20 kilowatts por hora. Muy bien. ¿Esto para qué nos servía o cuál sería la utilidad? Yo sé que esto es en el aspecto académico. ¿Cuál podría ser la utilidad a futuro? Bueno, en Colombia existen muchas zonas que no están conectadas con la red de suministro eléctrico. Entonces, el ingeniero con el que trabajamos buscaba eso. Lo que aquí es un CONACYT que busca desarrollar proyectos tecnológicos, ahí a su nombre es Colciencias. Entonces, a base de proyectos ellos buscan ayudar a las comunidades no conectadas con el suministro de energía eléctrica. En Colombia hay muchas comunidades alejadas de civilización, alejado de todo suministro eléctrico, alejado de muchos lugares en los cuales ese doctor estaba preocupado. En México también las hay y yo creo que es una gran idea que podríamos implementar. Sin embargo, este ingeniero ya lleva tiempo trabajando con esto. Nos lleva a ventaja, pero lo podemos alcanzar. ¿Cuál fue justamente tu experiencia trabajando durante estos seis meses? ¿Qué aprendiste si los conocimientos que desarrollaste durante toda tu carrera, tanto técnico superior universitario como ya la ingeniería, te ayudaron y lograste aportar tú de manera personal a este proyecto? En primera instancia no tenía nada que ver con la carrera porque era ingeniería mecánica. Yo estaba estudiando aquí ingeniería en tecnología ambiental. Sin embargo, el aporte más grande que me dio la UT fue el siempre llevarnos al laboratorio. Dirían coloquialmente allá, siempre estar cacharreándole para sacar adelante algo. Un proyecto que lo tienes que intentar 10, 20, 30, 50. Al principio yo me sentía muy desanimado porque de los tres yo era el único que estaba trabajando con algo diferente, algo más mecánico. Sí tenía que ver, pero a fondo. Incluso yo pedí que por favor me cambiaran de proyecto a uno más relacionado a mi carrera. El ingeniero me dijo que no. Y creo que fue una experiencia inolvidable porque mejoré mis habilidades mecánicas, mejoré mis habilidades de análisis porque no siempre es solamente si llegar y meterle las manos a un proyecto, sino hay que analizar por qué lo voy a hacer y qué es lo que voy a hacer realmente. Entonces yo creo que eso fue una de las experiencias más grandes de este proyecto y que creo que van a funcionar para lo largo de mi vida. Lo que denominamos en el interior de la Universidad Tecnológica desarrollaste competencias diferentes a las que traías ya justamente en la formación. Y ahora, ¿ya habías salido del país? ¿Ya habías tenido la oportunidad de salir de México? Sí, la Universidad Tecnológica de Tabasco me dio la oportunidad de participar en el programa Proyecto 100.000. Estuve hace dos años en Santa Clarita de California en un curso de inglés. Y has estado en Estados Unidos, entonces llevando el curso de inglés. Sí. La segunda vez que sales y justamente también es vía la Universidad Tecnológica del país. ¿Qué te pareció Colombia? Hermoso. Un país que tiene mucho para aportar. Algo que me gustó mucho es quitarme la venda que tiene todo el mundo de Colombia, porque para irnos de aquí todo el mundo nos decía, allá es narcotráfico, drogas. Al contrario, es un país muy seguro, un país que tiene problemas como todos, sin embargo es seguro y tiene mucho que aportar. El colombiano siempre dice, mexicano y colombiano siempre congenian bien, porque somos latinoamericanos. Eso es lo que más me gustó de eso. Entonces, te dejó buenas experiencias justamente estar en la estadía durante seis meses. Entonces, cuando te regresas a México, ¿qué fue lo último que te dijo prácticamente la persona que te estuvo coacheando o tu director de proyecto? Él nos dijo algo muy importante, no vayan directamente a la maestría, obtengan experiencia, porque ¿de qué sirve un maestro que no tenga experiencia? Lo van a tratar como un ingeniero o un laborador más. Agarren experiencia, trabajen y algo muy importante, nunca se queden quietos, siempre trabajen en algo. Eso fue lo que creo que más me marcó y lo último que él nos dijo. ¿Y cómo lograron empatar los tiempos de la universidad, de las dos universidades, tanto la de Colombia como la de la Universidad Tecnológica de Tabasco? Se habló tanto con el doctor Valle primero, explicándole la situación de la diferencia de tiempos, cuatrimestres, semestres. Entonces, fuimos con el ingeniero, el ingeniero era una persona muy accesible en ese aspecto. Nos dijo, no hay problema, ustedes se quedan trabajando de aquí de enero hasta junio y en la universidad van entregando todo. El ingeniero Valle nos dijo, vayan entregando todos los avances que puedan hasta que termine el cuatrimestre. Pero cuando ustedes regresen, tienen que traernos el proyecto para que nosotros lo evaluemos. Pues ahorita en ese proceso estamos, de entregar nuestro proyecto ya terminado durante seis meses. Ok, ¿hace cuánto llegaron a Tabasco? El jueves pasado, primero, no, 30 de junio a las 11 de la mañana. Perfecto. Vamos a hacer una breve pausa, enseguida estamos de regreso, estamos platicando con estos chicos que estuvieron en una estadía en la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá. Enseguida regresamos, no se vayan. Todos los materiales ferrosos tienden a regresar a su estado natural, que es en forma de óxidos. Por lo tanto, la corrosión, tendremos que entender, es un proceso natural que no se podrá evitar. Sin embargo, sí podemos prolongar. Estás escuchando 102.5 FM, Sintonía UTAP. Ingeniería en Gestión de Proyectos En esta carrera aprenderás a identificar oportunidades para la creación de nuevos negocios, realizar mejoras en las empresas establecidas, así como también formular planes de negocios para empresas nuevas e implementar estrategias que le permitan conseguir financiamientos para el desarrollo de nuevos proyectos. Podrás desempeñarte profesionalmente en instituciones que otorgan financiamiento a proyectos, agencias de publicidad, servicios comerciales de empresas e industriales. Como profesionista independiente, con un alto sentido creativo y emprendedor. Licenciatura en Gestión y Desarrollo Turístico En esta carrera aprenderás a dirigir empresas y organismos turísticos a través del diseño de estrategias, procesos y optimización de recursos y cumplimiento de objetivos para contribuir al desarrollo y competitividad de la industria turística. Así como también desarrollar paquetes turísticos nacionales e internacionales, protocolo de etiqueta y servicios, manejo de personal, itinerarios de viaje, establecer sistemas de calidad, organizar congresos y convenciones. Podrás desempeñarte profesionalmente en empresas privadas y públicas en el ramo de la hotelería, aeropuertos, líneas de transportación terrestres, aéreas, acuáticas, áreas naturales protegidas, zonas arqueológicas, restaurantes, agencias de viajes, bares, organización de eventos sociales, embajadas, consulados, consultoría, capacitación turística y cruceros. Estás escuchando 102.5 FM. Sintonía UTAP. Para proteger las tuberías internamente de productos que transportan y se utilizan substancias químicas denominadas inhibidores de corrosión, los cuales forman una película protectora delgada que permite alargar la vida útil de estos materiales. Gracias por continuar con nosotros en este turno 102.5 FM y ahora le toca el turno a Katia García Silván, también es egresada de la ingeniería en tecnología ambiental, recién egresada, acaban de llegar de Colombia y bueno, Katia, coméntanos en qué proyecto tú estuviste trabajando de manera particular. Bueno, mi proyecto se llamó Gasificación y Pirolisis de Biomasa. ¿En español? En español. ¿Qué hacían? Sí, bueno, la biomasa con la que se trabajó fue el cuesco de palma de aceite, es decir, la cascarilla, que cubre la semilla de la palma de aceite africana, que también se da por acá en Tabasco. La cáscara de coco y la guadua, que es el bambú. Entonces, los residuos, como allá en la industria se utilizan mucho esas biomasas, es decir, esas plantas, esa basurita, ese residuo que queda, ellos lo aprovechaban para producir biogás. ¿Es un desecho natural que se fermentaba o cómo, qué proceso llevaba? El proceso es termoquímico, es decir, se quemaba a cierta temperatura. Ok. Entonces, pues se tenían ciertos equipos, el primer proceso, la pirólisis, pues con un equipo que se llamaba pirolizador, entonces era como un tanque donde se metía todo este residuo. Se trabajaba en una temperatura de 300 a 400 grados centígrados y me eliminaba todo lo que era agua y materia volátil. En sí, lo que quedaba ahí era carbón. Prácticamente era... La ceniza, el carbón. Así es. Entonces, ese carbón se podía utilizar como carbón activado. El carbón activado, ¿para qué sirve? Para eliminar ciertos contaminantes o como filtros. Entonces, también tenía otro uso. El siguiente aparato con el que trabajé se llamaba gasificador. Entonces, utilizábamos esos carbones y lo llenábamos de ese carbón más, ya sea cuesco de palma o cáscara de coco o bambú, lo llenábamos. Entonces, se trabajaba a otra temperatura más alta, 800 a 900 grados centígrados. Entonces, la quema de todo esto nos producía biogás. Se hacía la prueba para ver si realmente, pues sí funcionaba, si nos daba gas que realmente era aprovechable energéticamente. Y también se producía lo que es alquitrán. El alquitrán es un líquido residuo también de ese proceso que también podía utilizarse como biocombustible. Entonces, digamos que se aprovechaba todo ese residuo para producir energía tanto combustible como eléctrica, porque también podía ser utilizado, por ejemplo, en el proceso con el que trabajó Erick, produciendo vapor. Entonces, digamos que era aprovechar ese residuo para, que ya no se iba a utilizar para nada, para generar energía eléctrica sobre todo. Muy bien. ¿Quién fue tu asesor? ¿Había alguien responsable del proyecto? Sí, mi asesora era la maestra Lina María Romero Millán. Ella estaba haciendo ese proyecto porque lo quería presentar como tesis para doctorado. Entonces, digamos que en mi proyecto, mi función era hacer todas las pruebas para que ella se pudiera llevar sus resultados a Francia, donde posteriormente iba a presentar su propuesta de tesis. Entonces, ella fue la que estuvo conmigo. Igual era un proceso que yo no conocía y, pues, ella me ayudó mucho en ese aspecto, explicándome todos los procesos. Y ya una vez que yo, pues, le agarré cómo estaba toda esa situación, ya me dejaba sola para que yo hiciera las pruebas. Entonces, tus conocimientos que aprendiste durante todo este periodo, tanto TCU como ingeniería, ¿te sirvieron, fueron base para realizar estos proyectos? Sí, claro. Como nosotros en TCU éramos TCU en química, entonces nuestra base era química. Ella no era ingeniera química, ni ambiental, ni industrial, ella era mecánica. Entonces, esa parte le hacía como falta. Entonces, ahí fue donde entré yo, digamos que ayudarla en algunas cuestiones de química. O sea, tú compusiste cosas. Sí, claro. Y con su ingeniería mecánica, entonces fue un conjunto de conocimiento de las dos para poder sacar adelante ese proyecto. Perfecto. Igual yo no había trabajado con nada de mecánica. Como a todos les digo, yo no sabía ni apretar un tornillo. Entonces, me tocó también ensuciarme las manos y hacer muchas cosas. Y se quedó el acento, por supuesto, colombiano, que ya se lo he notado en este momento. Y bueno, ahora de manera personal, ¿tú ya habías salido del país? Sí, también el año pasado, hace un año precisamente en junio, me tocó estar en Carbondale, Illinois, en Estados Unidos también. Y también un mes estudiando inglés por allá. Ah, o sea que la universidad como que los ha puesto a viajar un poquito. Pues sí, nos ha dado la oportunidad y pues aquí hay que aprovecharlo. Qué bueno, pues me da muchísimo gusto. ¿Qué aprendes en este proceso? Ya sabemos la parte técnica, pero ¿qué aprendes de manera personal? ¿Qué te llevas de esta experiencia? Que sin duda, aparte de ser académica y formativa, es una experiencia de vida. Bueno, creo que sirvió mucho conocer la cultura allá, cómo trabajan allá. Y te das cuenta de que hay mucha competencia a nivel internacional. Y algo que me quedó es como ganas de seguirme preparando. Porque en esa universidad, por ejemplo, la mayoría de los alumnos hablan dos y tres idiomas. Entonces, llevan cursos y teniendo otros conocimientos. Yo creo que queda para mí tratar de ser competente, pues ante esta sociedad mexicana y también, ¿por qué no?, en otro país. Entonces, seguirme preparando de que ya puedo ser capaz de estar, por ejemplo, en otro lugar y, pues como quien dice, valerme por mí misma. Y, pues, saber aprovechar todo lo que nos dan, ¿no? La ventaja es que aquí no tuvieron justamente que cambiar de idioma. Sí, esa fue la ventaja. No fue un gran reto, fue un reto, sí, importante, pero otro reto hubiese sido que estuvieran en otro país donde no dominaran perfectamente el idioma. Y esto iba a ser otro boleto, pero ahora sí vamos justamente con Fabiola Lisbeth García González. A ver, Fabi, coméntanos, ¿se te pegó a ti el acento o no? No, creo que conservé siempre el acento choco. El acento choco. Lo llevé a internacionalizar un poco. Ok, lo internacionalizaste, te comías las heces por allá. Sí. Oye, Fabi, coméntanos, ¿cuál fue el proyecto bajo el cual tú estuviste trabajando estos seis meses? Bueno, como mencionó mi compañero Eric, fue un proyecto integral. Entonces, cada uno tenía como un lazo entre ellos. Entonces, yo trabajé la parte de combustión de biomasa sólida por medio de una caldera vertical. El proceso consistía en la biomasa sólida en sí, era de cuesco de palma africana, porque en Colombia se manejan lo que son muchas agroindustrias. Entonces, dentro de las agroindustrias que allá hay, una de las más importantes es la de palma aceitera. Y esa siempre saca lo que son residuos sólidos, en este caso la cascarilla de esa semilla, la utilizábamos nosotros para producir calor mediante la combustión de la misma y se generaba lo que era vapor dentro de la caldera. Este vapor se utilizaba posteriormente para colocarlo en un motor y este con generar lo que es energía eléctrica para suministrar a poblaciones lejanas de Colombia, en Bogotá. Muy bien. ¿Quién es el que estaba a cargo del proyecto o quién? ¿Mujer, hombre, profesor, profesora? Sí, bueno, el que estaba a cargo era el ingeniero José Ulises, con él trabajé. Él estaba encargado dentro del área de calderas, que era donde estábamos trabajando, y también de motores de vapor. ¿Qué aprendes de este proyecto? Si tus conocimientos adquiridos en la Universidad Tecnológica te dieron la oportunidad también de aplicarlos allá, o aprendiste cosas diferentes que no tenían nada que ver con la formación que obtuviste aquí al interior de la institución. Sí, bueno, los conocimientos que obtuve acá me sirvieron como base, porque no era tanto nuestra área, pero dentro de la combustión se aplican muchos términos químicos. Entonces, digamos que esos conceptos yo los llevaba claros para empezar a trabajar. Y allá la forma, digamos, que esencial es trabajar con mecánica. Entonces, es aprender mucho más cosas para hacerlas, y pues sí se aprende en ese aspecto. Muy bien. ¿Qué te dicen cuando ya tienes que regresar a México, a Tabasco en específico? No, pues, nos sentíamos alegres y al mismo tiempo, pues, íbamos dejando cosas allá. Entonces, satisfecho de todo lo que hicimos en cuanto al trabajo y a las personas que conocimos. Se aprende demasiado en cuanto al aspecto en conocimiento. Hay muchas personas muy preparadas dentro de esa universidad. Es una universidad de calidad allá en Colombia, la mejor. Entonces, sí, nos llevamos eso y pues acá disfrutar a la familia en estos momentos. Entonces, ¿tú ya habías salido del país o es tu primera experiencia? Internacional, sí. Fui a un verano científico dos meses a Baja California. Ok. Pero internacional es la primera vez que salías. Sí, sí. ¿Qué te pareció tu experiencia? Ya a nivel personal, de conocer Colombia, la tierra de García Márquez, bueno, por ahí estuvieron por la costa. Sí, pues, fue satisfactorio porque todo eso, el ir a un país muy diferente, aunque la lengua sea la misma, digamos que... Hay cosas que no son iguales. No son iguales, exacto. Entonces, se aprende tanto nuevo léxico, nuevas costumbres y te abre sobre todo el panorama a nivel profesional, porque no solamente se aprende educativamente, sino qué hacer allá, cómo ellos trabajan y cómo nosotros aprendemos de una manera diferente de lo que se hace acá. Bueno, regresamos con Erick. Erick, para la gente que está en estos momentos saliendo de la preparatoria o a punto de regresar de la preparatoria y está pensando en elegir una universidad y tiene dudas, ¿qué le dirías tú a la gente de la universidad tecnológica en específico y de tu experiencia ya con la ingeniería, con cursos en el extranjero, con estadía en Colombia también, que es el extranjero, qué le dirías? ¿Qué entran a la universidad? Vale mucho la pena los conocimientos adquiridos aquí, hablando de mi división y pues de las demás divisiones que no estudié, sin embargo, conocí gente ahí. La universidad te forma como profesionista, te forma competentemente para salir al mundo laboral. Hoy yo no me siento con miedo de salir y buscar trabajo porque en esta universidad me enseñaron las armas para defenderme en el sector productivo. Me di cuenta en mis estancias profesionales, somos una universidad competente y pues a todos los que están saliendo de la preparatoria y escogieron esta universidad, hicieron la mejor elección de su vida. Muchísimas gracias Erick. Katia, rapidísimo, ¿qué le dirías a la gente que está egresando? ¿De la preparatoria para ingresar a la universidad? Definitivamente es la mejor opción. Yo en lo personal tengo una hermana que va a ingresar a esta universidad y pues ella ha visto todas las experiencias que hemos tenido mi hermana y yo en este caso. Entonces creo que ella eligió esta universidad porque ve que hay mucha oportunidad y que realmente vale la pena aquí todo el conocimiento que se adquiere. Muchísimas gracias Katia y pues vámonos con Fabiola. Fabiola, rapidísimo, ¿qué le dirías a los chicos de preparatoria que están a punto de salir? Que se continúen preparando en este caso. Hay muchas oportunidades que se pueden aprovechar y la universidad tecnológica ofrece muchas. Entonces es una buena opción para continuar los estudios. Pues enhorabuena Erick, Katia, Fabiola, que les vaya muy bien. Esperemos que esta experiencia les ayude y evidentemente que logren encontrar un trabajo o desarrollar algún proyecto y echarlo a andar justamente en Tabasco. Y pues enhorabuena, mucha suerte y felicidades por este logro. Gracias. Bueno, ya nos vamos. Mi nombre es Marlene Escandón. Les agradecemos mucho el favor de su atención. Recuerde, hasta la próxima en el 102.5 de FM, la perfecta armonía de tus sentidos en Es Tu Turno. Pásenla muy bien. Esperamos en nuestra siguiente emisión de Es Tu Turno, 102.5 de FM. La perfecta armonía de tus sentidos en Es Tu Turno.